la ciudad de�da una ciudad de la ciudad de la ciudad de los judíos de la ciudad de la ciudad de la ciudad de São Carlos de infraestructura y así fue toeschor de la ciudad de Guadalara el pueblo de Franja el pueblo de Flavio el pueblo del pueblo Con nosotros, nuestra familia son muyate, porque lo que sabemos es que queremos dar a esta parte. Nosotros, nosotros también hemos recuperado a la parte superior, y nosotros no tenemos que tenerla. Deberíamos que no los vostros son los conocimientos. Entonces, como nosotros estamos, nosotros la gente 없어요. Nosotros decimos que tenemos que tenerla al mismo tiempo. No nos permite que nuestra familia y si nuestro hermano, nosotros no queremos que nos Dude, nos permite que la gente no con la paz y si nadie. De hecho nuestro hermano, se ve que no se vuelve a ver el coche, se ha ido así a mi alrededor de las patas, ahora está llegando a mi casa, y eso se va a hacer un cierre. Se va a dejar que a mi casa, no hay que no me quedo a mi casa, pero ya no se va a dejar que en tu casa, y se va a hacer un cierre. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete!